Música Kwe unoruna kululunchi mukama kwe uokoze Zoguncha munga sogo kusinza eni mbiyalio Kisemuru imba kusime kulebio kwe uokoze Chibatechi sache veneza wanomu kama wetuse Masimaru unoruna kululunchi mukama kwe uokoze Zoguncha munga sogo kusinza eni mbiyalio Kisemuru imba kusime kulebio kwe uokoze Chibatechi sache veneza wanomu kama wetuse Chibatechi sache veneza wanomu kwe uokoze 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 Ruhokoza ijeni Sokutia muma sogoa Kusinza eni Nukisemulu imba Kusime kusime Ruhokoze Chivatechi sache Chivatechi sache Beneza wano mukama Wenduse Tunoleru na kuruluchi Mukama kweruokoze Sokutia muma sogoa Chiamuma sogoa Kusinza eni Nukisemulu imba Kusime kusime Ruhokoze Chivatechi sache Chivatechi sache Beneza wano mukama Wenduse Nukisemulu imba ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya Me llamo sin salakajetu Aleluya Y si mi vibra Aleluya 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 Sin salepu Aleluya Sin salepu Aleluya Y yo ya tu mdo mamani Aleluya Y yo ya vay love Y me llamo sin el Aleluya 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 QABA ABA KABAKA Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya.